Más de tus manos y piensas, en su noche cantaré Y en su gloria tocaré Y en tu corazón, en tu alma, en tu alma Es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte Más de tus manos y piensas, en tu alma, en tu alma Es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte Más de tus manos y piensas, en tu alma, en tu alma, en tu alma Es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte, es tan fuerte Sonando heridas, cantando al camino, con esa tierra. 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 Su gloria está aquí. Todos juntos y él está cayendo. Él está cayendo. Gloria. Su gloria sobreviva. Su gloria sobreviva. Su gloria. Su gloria. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , gracias. que a Josué le encanta estar acá y yo le decía eso a mi esposo y él me dice, a mí también me gusta estar acá y yo le digo, a mí también, gloria a Dios es que no sé, ¿verdad? como que respiramos otro ambiente, gloria a Jesús de que, esto es lo que el Señor nos ha dado, pues vale es el regalo del Papa Dios entonces, ¿cómo no estar contentos delante de su presencia? anuncios, continuamos los días lunes y los días jueves reuniéndonos acá estamos teniendo unos estudios preciosos, la oración no se diga estamos viendo respuestas a las oraciones y aún hay más aleluya, los días viernes los jóvenes se han estado reuniendo y han estado por dos ocasiones con el Pastor han estado muy bendecidas sus reuniones porque él está tratando de ponerse al nivel de nuestros jóvenes él mandó en ovejitas ese pequeño clip ese pequeño video en donde usted los puede ver a ellos bien animados no se crea porque ellos aprenden aún a través de los juegos no crea que solamente los están entreteniendo sino que a través de eso había una gran lección el Pastor nos estaba comentando que era, algo así como sigue a vida sobre la obediencia entonces, estaba muy bonito este viernes que viene los jóvenes no se estarán reuniendo debido a que la mayoría van a estar en otras cosas que ellos tienen que hacer con sus familiares y los bendecimos y luego el viernes de más adelante pues tenemos nuestra gran vigilia gloria a Dios por ello pero ahí verdad donde los jóvenes estén que siempre busquen tener comunión con el Señor que siempre busquen su momento porque ellos también lo pueden hacer de estar siempre buscando la presencia porque eso es lo que el Señor quiere verdad que no esperemos solamente para abrir al templo sino que en nuestra habitación en nuestro lugar donde nosotros estemos tener un momento de quietud y estar con Él también tengo buenas noticias con la ayuda del Señor el 5 de septiembre el primer sábado del mes de septiembre que ya está a la vuelta de la esquina vamos a estar teniendo bautismos gloria a Dios por el momento hay dos candidatos gloria a Jesús todo aquel que se quiera bendito Dios y bautizar y haya hecho confesión de fe y en su corazón tenga ese propósito la palabra de Dios dice que nada se le impide solamente con que se crea y se confiese al Señor bendito Dios que se acerca a nosotros le vamos a explicar qué es lo que tiene que hacer y estaremos siguiendo con la ayuda de Dios al parque de Conewagua allá en Pensilvania siempre le cambio los nombres perdón pero ya saben ustedes también ahí lo vamos a poner en el ovejitas ese día también va a ser el día del picnic así es pues de que preparémonos me imagino que estaremos saliendo temprano ¿verdad Pastor? no más tardar ¿qué día? ¿7 y media? ¿7? a las 7 lo que pasa es de que ellos tienen hora estipulada para los bautismos y como es hora y centavo de aquí para allá entonces es bueno que salgamos no más tarde de las 7 para ya estar allá el Pastor ya reservó un gasivo ¿así hermano? sí es el Count Gap es el Count Gap Gloria a Dios pero por eso les digo el Pastor va a estar poniendo la información en las ovejitas tenemos tiempo lo que pasa es que solo quería darles esa buena noticia por si alguna otra persona desea agregarse a los bautizantes pues es un mandato de parte del Señor nuevamente el que cree con su corazón y lo ha confesado a él con su boca el siguiente paso es definitivamente el bautismo no es cuestión de voy a ver cuando lo pienso ni voy a ver cuando lo siento no si usted ha creído con su corazón y lo está confesando con su boca usted es lo suficiente más duro como para saber que ese es el siguiente paso a seguir que vamos allá dejar todo atrás y proseguir hacia el blanco aleluya creo que ya no tengo ningún otro renuncio pero el momento eso es todo lo que tenemos el Pastor va a continuar después lo que quiere decir ahora para después ya continuar con la oferta muchas bendiciones amadas amén vamos a batizar el 5 de septiembre cuando lo que acaba de decir mi esposo de los bautismos y el día del picnic de la iglesia ya que no pudimos hacerlo donde normalmente lo hacemos en julio la mayoría conocemos el call el gas y el parque espero que todos tomen un día hermano para que tal y con un día amén todos están invitados amén amén y queremos amados hermanos que sea un día de bendición un día de alegría un día de gozo amén además de eso amados hermanos la obra no para amén que seguir adelante quiero agradecer públicamente nuevamente a todos los hermanos y las hermanas que han amados hermanos puesto de sus esfuerzos y de su tiempo y de sus talentos amén y verdaderamente Dios Dios es el que da eso amén y exactamos el nombre del niño con todos los dones que nos da así dicho amados hermanos los miércoles estamos establecidos de poder continuar arreglando lo que tenemos que arreglar amén les invito después del servicio después del servicio pueden ir allá atrás y comenzar a ver que los hermanos tomaron la bien al limpiar el futuro cuarto de los jóvenes amén y ese cuarto va a ser de la misión y no solo de la misión para todos ustedes también creen que Dios está obrando necesitamos terminar digamos el drywall pintar el piso y también las luces de afuera poco a poco son proyectos que tenemos amén y según la fuerza de voluntad y según el tiempo vamos a seguir trabajando amén así que el miércoles a los pagones en particular tratamos también nos pueden ayudar a limpiar y cosas así el miércoles a las 5 y media a partir de las 5 y media estaremos acá trabajando y echándole ganas en la obra amén eso es parte amados hermanos es verificando la casa del señor que lindo que disfrutamos del servicio pero para poder disfrutar de este ambiente tenemos que seguir trabajando preparando arreglando en la casa de Dios ¿verdad hermanos? a mí me jala la oreja cuando algo está fuera de orden en mi casa ellos no saben me jala la pierna la oreja y ellas tienen toda la razón de igual forma aquí en la casa del señor amén hermanos porque tenemos que amados hermanos te hago mejor para el señor muchas gracias amén vamos a ponerme los pies y vamos a hacer una oración y vamos a pasen las manos amén ¿van a pasar a ustedes o van a pasar a ustedes o van a pasar a ustedes muy bien muy bien estamos en una oración hermanos cuánto estamos contentos que tú se presenta amén amén que Dios se encuentra y esto es parte del servicio que le da el señor de lo mucho que nos da a nosotros amén señor tuyo es el oro tuyo es la plata todo lo que hay en los cielos y la tierra amén señor tú eres dueño de todo pero en obediencia a tu palabra te damos de los muchos signos que tú nos has dado un porcentaje diez por ciento y ofrendas que nacen de nuestros corazones señor que tú nos dé la sabiduría y inteligencia para ponerla a tu obra para exaltar tu nombre señor líbranos siempre de cualquier mal permite que todo lo que hagamos señor es para exaltar y glorificar tu nombre bendiga el de ador alegre en el nombre de jesús de nazaret amén en el estadio avanza prefiere un rincón 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Así que Muy bien Yo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret Que estemos atento A lo que vamos a mostrar Lo que creo Que a prestar oído En esta tarde Vamos a aprender Algo valioso Y es Y es Que radica en su corazón Amén Y vamos a estar Y vamos a estar leyendo Una historia Amado humano Sobre Un paralítico Que es sanado Esta historia no está Por demás en la escritura Sino que tiene muchas implicaciones Y ramificaciones Con peso espiritual Con peso espiritual Espiritual Espero en esta tarde Poder Desglosar la palabra De una forma De una forma Que usted no puede comprender Pero primero Le hago esta historia Para refrescar Otra memoria Amén Porque la mayoría Se sabe en esta historia Pero es bueno Refrescar la memoria Por lo menos yo Soy olvidadizo No sé si usted Yo si lo soy Y por eso Es importante Continuamente Darle Seguimiento A la lectura De la palabra Amén Cuantos acostumbran Darle seguimiento A la A la bendita palabra Del Señor Amén Porque no me digan Si lo leí una vez Amén Que es bueno Vuelve Y leelo Amén Y tú verás Como Dios Te da revelación Entendimiento Y comprensión De su buena palabra Vamos a leer esto En el nombre del Padre Del Hijo Y su bendito Espíritu Santo En el Evangelio de San Marcos Capítulo número 2 Versículos 1 Hasta el 12 ¿Lo tenemos en manos? Amén Entró Jesús Otra vez En Cal En Naum Después de algunos días Y se oyó Que estaba en casa Inmediatamente Se juntaron muchos De manera Que ya no cabían Ni aún A la puerta Y les predicaba ¿Qué? Les predicaba La palabra Entonces Vinieron a él Unos Trayendo Un paralítico Que era Cargado Por cuatro Y como no Podían acercarse A él A causa De la multitud Descubrieron El techo De donde estaba Y haciendo Una Abertura Bajaron Al lecho En que Yacía El paralítico Al ver Jesús La fe De ellos Dijo El paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados Estaban Ahí sentados Algunos De los Escribas Los cuales Cavilaban En sus Corazones ¿Por qué Habla Este así? Las Femias Dicen ¿Quién Puede Perdonar Mercados Si no Solo Dios? Conociendo Luego Jesús En su Espíritu Que Cavilaban De esta Manera Dentro De sí Mismo Les dijo ¿Por qué Caviláis Así En vuestros Corazones? ¿Qué es Más fácil Decir Al paralítico Tus pecados Te son Perdonados O Decirle Levántate Toma Tu lecho Y anda Pues para Que sepáis Que el Hijo Del Hombre Quiere Potestar En la Tierra Para Perdonar Pecados Dijo Al paralítico A ti Te digo Levántate Toma Tu lecho Y Vete A tu Casa Entonces Él Se levantó Enseguida Y tomando Su lecho Salió Delante De todos De manera Que todos Se asombraron Y glorificaron A Dios Diciendo Nunca Hemos visto Tal cosa Que el Señor Añada bendición A su palabra Dele fuerte Aplauso Amos hermanos Y toman Y toman Asiento Dios Es bueno Esta historia Que nosotros Acabamos De leer Es una historia A donde Mostramos Lo grande Que es Dios Y como Él quiere Restaurar Y perdonar A los enfermos A los pecadores A los Espiritualmente Hablando Que están Paralíticos A usted Escudriñar El libro De Marcos Usted Sabe Que Marcos Fue dirigido A los Romanos Los Romanos Tenían La fama De ser Muy Trabajadores Serviciales Y sometido A autoridad Cuando Examinamos El capítulo Uno Aunque yo sé Que leímos El capítulo Número Dos Pero es Importante Explicar Lo que sucedió En el capítulo Número Uno Para poder Desgranar Más El capítulo Número Dos En el capítulo Número Uno Vemos Jesús En el escenario En Calpernaum A donde Él hizo Varios Milagros Y sanidades La escritura Narra Que él Amado hermano Sanó A un hombre Que tenía Un espíritu Inmundo Y lo libró De la atadura De tener Un espíritu Inmundo Para que me vayan Entendiendo Al que estaba Endemoniado Porque el Señor Jesucristo Puede liberar Al que está Endemoniado ¿Cuánto dicen Amén a eso? Amén Además de liberar Esta Esta persona Que estaba Con esa enfermedad La escritura Declara Que Se difundió La fama De Jesucristo Por hacer Continuamente Milagros De sanidad ¿Cuántos necesitan Un milagro De sanidad? Amén La escritura Menciona Que En el capítulo Uno Que muchos Llegaron De noche Cuando se puso El sol Y le trajeron Todo lo que Tenían Enfermedades Endemoniados Y dice la escritura Que sanó A muchos Ya te de cuenta Que llegaron De noche Menciono Esto Amado Hermano Porque muchos De los que Llegaban Tenían Miedo Porque Ahí serán Judíos Que estaban Con el Maestro Querían ver Que estaban Con Jesucristo Tenían algo De vergüenza Pero querían El milagro Espero que Usted No tenga Vergüenza Porque ahorita Estamos a pleno Luz del día Pero a la medida Que Jesucristo Fue Sanando Dolencias Sanidades Abriendo los ojos A los ciegos Dándole oír Al que Eran soldos Dando Amado Hermano Un toque divino Te difamó Su fama Y aquí Llegamos Al capítulo Número dos En el capítulo Número dos Dice que Después de ciertos días Lo que acabamos de leer Que llegó nuevamente A esta ciudad De Calpernaú A donde anteriormente Él estaba siendo usado Poderosamente ¿Ustedes hicimos también a eso? Como la fama Fue corriendo Se dieron de cuenta Que él entró Amado hermano Al templo Al templo Y la escritura Dice Que en el templo Él predicaba La palabra Esta palabra Que yo te estoy predicando Y al él Predicar la palabra Amado hermano Porque la palabra No regresa vacía Daba resultados De tal forma Que se llenó Esa casa Yo me hago la pregunta ¿Por qué Se llenó? Se llenó Estoy llegando A una deducción Porque sabían Que un hombre Llamado Cuando Jesucristo Tenía El poder De Dios Llegaron Porque Los médicos Que no podían Sanarlos Ellos perdieron Esperanza En esos médicos Y ahora Tienen fe Y esperanza Que iban a recibir Un toque divino De Dios ¿Cuánto tienen esperanza De recibir Un toque divino De Dios? Y que bueno Amado hermano Porque vemos Aquí Que habían Cuatro hombres Que por cierto Tenían que haber sido Amigos Del paralítico Que cargado Que cargado A este hombre Que estaba Inmóvil No se podía Mover Por sí mismo Estaban Estancados Y necesitaban La ayuda Y esto es una figura Que quiero compartir Con ustedes En esta linda Y preciosa Historia Porque usted Sabe Amado hermano Hablando En términos Espirituales Que muchos Están Paralizados Muchos Están Estancados Muchos Están Que no se Pueden Mover Muchos Están Que necesitan El apoyo De alguien Sabes tú Que cuando tú Estás Intercediendo A favor De alguien Que anda Mal Que tú Estás Cargando A este paralítico No me están Oyendo Si me están Olviendo Una de otras Cosas Yo dije Sabes tú Que cuando tú Estás Orando A favor De una persona Que anda Mal Que anda Enferma Espiritualmente Y necesita De Dios Que tus oraciones Llevará Esta persona A la casa De Dios Por eso Amado Hermano No dejes De orar Por tu ser Querido No dejes De orar Porque Para Dios Nada hay Imposible Y en tú Orar Es una muestra De fe Y tú dirías Señor ¿Cómo me oyes A mí? Si tanta gente Ora ¿Cómo posible Tú prestas oído A mi Genido? Nada Es imposible Para Dios Por eso Sigue Orando A favor De tu ser Querido ¿Qué les parece? Amén En este momento Padre Tanto los hermanos Que están delante De mí Como los que están viendo En pantalla Oramos Para que sus Parálisis Sea Eliminada Y que pueden ellos Levantarse Y pueden entrar En la casa De Dios Y regocijarse Amén Y amén Le den fuerte aplauso Ahora Continuamos Porque el empeño De los cuatro amigos Del hombre Que era paralítico No pararon Y como no podían entrar Vieron la forma En cómo Iban a presentar A este paralítico Delante Del Señor Jesucristo En medio De una Un templo Que estaba Totalmente lleno No sé cómo hicieron Pero la escritura Negra Que se subieron Al techo Yo me imagino Madre Hermano Yo por lo menos Fue casi las 300 libras El esfuerzo De esos amigos ¿Verdad? Para levantar A este paralítico Y no solo Levantarlo Luego Que llegó Al techo Bajarlo Con delicadez Porque no era De subirlo Y dejarlo caer Push him in Caramba Y con paracaídas Sino Que Sutilmente Suavemente Amado hermano Llegaron a interrumpir Lo que estaba sucediendo En el servicio Porque usted no me va a dejar Mentir Amado hermano Si ahorita mismo Se abre este techo Y desciende Alguien por ahí Yo creo Que usted Va a poner mucha atención Va a estar atento ¿Se recuerdan el primer servicio Que tuvimos acá? Se abrieron Las puertas ¿Se recuerdan? Y apenas dos semanas Aperman En el video Y todos se quedaron ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que Dios Está obrando Y cuando Dios Comienza a obrar La gente Va a comenzar Cavilar Que cavilaban En sus mentes Porque Es interesante Amado hermano Recuerde que La fama de Jesucristo Se había ocurrido De tal forma Que todos querían ver Un milagro Una sanidad Pero quiero que note algo Aquí comienzo a predicar Que la escritura dice Vamos a leer esto Que Jesús Al ver La fe de ellos Estoy leyendo Dos cinco En la imagen de San Marcos Que Jesús Al ver la fe de ellos Dijo Al paralítico Que le dijo Hijo Tus pecados Te son Perdonados Pregunta Porque luego dice En el siguiente Pasaje Y estaban ahí sentados Algunos de los escribes Los escribes Eran los que escribían La palabra Los que escribían Todo lo que Nosotros tenemos hoy día Y estaban observando Y que fue lo que Jesús hizo Él dijo Hijos Hijo Al paralítico Hablándole al paralítico Tus pecados Te son Perdonados Y esto causó Que los escribas Los cuales Cavilaban En sus corazones Esta palabra Cavilar Da a entender Que intensamente Estaban Analizando Lo que estaba sucediendo Y juzgando Porque Recuérdate La fama era Que qué Que Jesús Sanaba Pero en este caso En este caso Él no le sanó Inmediatamente Sino que Él dijo Hijo Tus pecados Son Perdonados Y esto Aquí Amado Humano Lo que me llamó La atención Porque Jesucristo Aquí No trató Con el cuerpo Y no No puede No pudo Tratar Con su espíritu Porque lo que Estaba arruinado Era Su alma ¿Por qué? Porque la escritura Menciona Amado hermano En ese Quien Dieciocho Cuatro Que todas Las almas Son mías Y el alma Que pecara Ciertamente Morirá Ahora ¿Por qué Yo voy Por este Camino? Porque Jesús Quiere Tratar Antes De que Usted Recibe Cualquier Don O ayuda Física De sanidad Él Quiere Sanar Tu alma Amén Amén Porque Muchos De los Problemas Espirituales Y aún Físicos Es porque Tenemos Arruinado Nuestra Alma Amén 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 Se quedaron Pensando Y estaban Viendo Pero no Recibió El paralítico Lo que vino Buscar Porque si Subieron Y descendieron Al paralítico Es porque Querían Un toque De sanidad Y aquí Viene Jesús Y solo Dice Hijo Tus Mercados Son Perdonados Pero Esto En el Ámbito Espiritual Tiene Mucho Peso ¿Tú sabes Por qué? Porque La Escritura Dice Amado Hermano Huele No lo buscan Tengo escrito Aquí Que El mismo Dios de paz Esto está en Primera de Tesaronicenses 5 23 Os Santifique Por Completo Y Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Sea Guardado Irreprensible Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo El alma Es importante Amado Hermano El alma Es de Guardarlo Y cuidarlo Porque si tu alma Está Corrupto Lleno De Pecado Esto Opaca Que tú Puedes Conectarte En tu Espíritu Con Dios Y lo que Cristo Quería Aquí Es Sanar Este Pecador Y no Solo Sanar Este Pecador Sino Mostrarle A los que Estaban En ese Cuarto Que esto Se trata Más Allá De un Toque De sanidad Esto Se trata De que Usted Esté Sano En tu Alma Para poder Conectarte Con el Reino De los Ciervos Bendito El nombre Del Señor Por eso Amados Hermanos La historia Es una Historia Tremenda Porque Los Escribas Le temían Como Blastemador A Jesucristo Aquí Dice El Siete Blast Por qué Habla Este Así Hablando De Jesús Blast Femia Dice Quien Puede Perdonar Pecados Si no Solo Dios Hermano Para usted Es Jesucristo Dios Para ti Es Jesucristo Tu Dios Pues Sepa Que Quiere Que Tu Alma Este Sana Sepa Que Tu Alma O Que Hay Dos Palabras En Griego Es Sushi No Sushi De Comer Si no Sushi En Griego Y en Hebreo Es Nefesh Que Significa Alma Viviente Y el Señor Cuando hizo El Hombre Soplo Aliento De Vida Al Alma Viviente Y viene Satanás Que el Señor Lo Reprenda Y quiere Corromper El Alma Quiere Estorbar Tu Alma Para No Conectarte Con Dios Por Por Eso La Palabra Purifica La Palabra Restaura La Palabra Que Puede Transformar Muchos Andan Paralizados Por El Pecado Muchos Andan Amado Hermano Estorbado Porque Su Alma No Desalimentada Su Alma No Bendice El Señor Por Eso El Salmista El Conocía Que Tenía Que Obligarle Su Alma Alma Mía Amada Jehová Alma Mía Amada Jehová Y No Olvide Ninguno De Sus Beneficios Tenemos Amado Hermano Que Cuidar Y Guardar Nuestra Alma Nuestra Alma Es El Centro De Nuestras Emociones Es El Centro Amado Hermano De Las Emociones Que Transmitan Tu Personalidad El Cuerpo Es El Vestimento El Estuche Que Tú Usas En Tu Alma Y En Tu Espíritu Algunos Estuches Bonitos Otros Más Feitos Pastor No Yo no te estoy Llamando No te estoy Diciendo Porque Porque el tema Es Que hay que Guardar Y cuidar Nuestra Alma Si estamos Bien En Nuestra Alma Se Manifestará Tu Semblante Cambiará El Rostro Tuyo Será Iluminado Por la Gracia Y El Poder De Dios Y Usted Sabe Muy Bien Cuando Alguien Anda Amalgado Cuando Alguien Tiene Amalgura En Su Alma Porque Hay Algunos Que Por Más Que Quiere Disimularlo No Lo Pueden Pero El Corazón Que Ama Dios El Alma Que Guarda Su Corazón Porque Usted Sabe Muy Bien Que La Escritura Dice De Todas Las Cosas Guardadas Guardar Tu Corazón Porque Si Tú No Guardas Tu Corazón La Escritura Menciona Que De Todas Las Cosas Amado Hermano El Corazón Es Perverso Tenemos Que Guardar Nuestro Corazón Diga De Aquí En Adelante Si Este No Lo Ha Hecho De Aquí En Adelante Yo Guardo Mi Corazón Yo Guardo Mi Alma No Voy A Permitir Corrupción No Voy A Permitir Contaminación Los Escribas Estaban Escandalizados No Entendieron Porque Esperaban El Milagro Y Comienzan Camilar Es decir Ciertos Pobres Vinieron A Buscar La Sanidad Y No Se Le Da Nada Nada Más Unas Palabras Oh La Palabra De Dios Tiene Peso La Palabra De Dios No Regresa Vacía Se Cumplirá Su Palabra En Tí Tú Lo Recibes Este Este Hombre Paralítico Recibió Amado Hermano Ese Toque Jesucristo Responde Dos Nueve Están Conmigo Que Es Más Fácil Que Es Más Fácil Decir Al Paralítico Tus Pecados Te Son Perdonados O Decirte Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Es Lo que Querían Ver Lo que Estaban Ahí Los Escribas Querían Ver El Milagro Por Eso Llegaron Ellos Hay Gente Que Entran Para Espiar Usted Verdad Que No Llegó Para Espiar Usted Llegó Porque Tiene Fe Usted Llegó Porque Tú Saben Que Dios Es Grande Misericordia Usted Llegó Porque Tú Saben Que Dios Te Puede Levantar Te Puede Perdonar Tu Pecado Porque Jesús Pidó Para Quitar El Pecado Del Mundo Y Me Fascina La Forma Como Cristo Responde Que Ética Que Gracia Porque Él Conocía Y Descendía El Ambiente Que Lindo Cuando Uno Puede Descendir El Ambiente ¿Cuántos Descendieron Que Dios Estaba Moviendo Durante La Alabanza No Todos Los Servicios Son Iguales Amado Hermano Una vez Más Cuando Dios Toma Control Que Le Parece Si Le Damos Lugar Para Que Nuestra Alma Se Libra Yo He Dicho Una Y Otra Vez Creo En Milagros Prodigios Señales En El Bautismo Del Fuego Del Espíritu Santo De Dios Y Cuando Hay Un Pueblo Que Entran Por Las Puertas Con Tal De Bendecir Su Nombre Dios Se Manifiesta Aquí Llegará A ser Notorio Que En Esta Humilde Casa En Esta Humilde Casa Se Mueve La Mama De Dios Pero No Es Para Decir Ajactarnos Lejos De Nosotros Amén Hermanos Lejos De Nosotros Para Poder Y Preparando La Novia Preparando La Iglesia Para El Encuentro Con El Novio ¿Cuántos Se Están Preparando? No Todo Amén Espero Que Me Digan Amén Yo Te Puedo Decir I'm Trying Que Soy Pecador Peor Que Usted Que Amo A Dios Lo Amo Y Espero Que Usted También Pero Es Cuestión Amado Hermano De Creerle A Dios ¿Cuánto Creemos En Él? Y Mira Como Él Responde Aquí Que Es Más Fácil Decirle Para El Pecados Te Son Perdonados O Decirte Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Pues Para Que Sepáis Que El Hijo Del Hombre Tiene Potestad En La Tierra Para Perdonar Pecados A Ti Te Digo Hablando En El Paralítico A Ti Te Digo Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa Recibió El Milagro Recibió A Lo Que Él Fue Pero Se Le dio Más Porque Su Alma Ahora Era Liberada Y Cuando Hay Un Alma Que Es Libre El Alma Adora Y Exalta El Nombre Del Señor La Escritura Dice Se Levantó Enseguida Aleluya Porque Dios Puede Cambiarte En Un Abril Y Cercar De Ojos Se Levantó Enseguida Y Tomando Su Lecho Salió Delante De Todos Imagínate Herman Entró En Su Lecho Lo Bajaron Y Ahora Sale Caminando El Lecho Aleluya De Manera Que Todos Se Asombraron Y Glorificaron A Dios Diciendo Nunca Hemos Visto Tal Cosa Ahora Mira esto Unos pasajes Que son Tremendos Que están Relacionados A Este Tema Diga Yo voy a Cuidar Mi Alma Que Cuando Yo Cuido Mi Alma Porque Si Yo Cuido De Mi Alma Mi Espíritu Está Ahora Listo Para Conectarme Con Nuestro Creador Está Listo Para Para Recibir Un Toque De Dios Cuando Dios Te Toca Te Cambia Cuando Dios Te Quebranta Él Cambia Tu Lamento En Vaya Cuando Dios Te Abre Tu Mente Él Quita La Religiosidad Lo Que Prediqué La Semana Pasada Cuando Dios Comienza A Obrar Él Te Da Libertad En el Espíritu Y Y la Escritura Nos Dice Verdad Que Donde Está El Espíritu De Dios Y Qué Lindo Cuando Nos Gozamos Me Gusta Ver Algunos De Los De Los Judíos Cuando Están Danzando Están Entrelazados De Hombro Están En Rueda No Sé Si Lo Han Visto Verdad Yo No Sé Si Tiene El Zapato No Lo Tira No Sé Cómo Pero Hay Alegría Hay Gozo Y Qué Lindo Amados Hermanos Porque Eso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonía Porque Ahí Envía Jehová Bendición Y Vida Eterna Cuánto Lo Anhelan Para Nuestra Iglesia Y La Iglesia De Cristo Tiene Que Anhelar Esto En Nombre Del Señor Por Eso Por Eso Tú Conoce Tu Proceder Tú Conoce Cómo Está Tu Alma Delante De Dios Are You Ready For Los Pasajes Amén Amén Te Trata Esta Tarde I Have To Take Care Of My Soul I Can't Have A Corrupt Soul You Know T Can T Un Corrupt Alma Me Prejudica Mi Corazón Me Prejudica Mi Forma De Ser Me Prejudica En Todo Lo Que Yo Soy Hijo De Dios Yo Soy Representante De Dios Amador De Dios Amable Amigable Yo Soy Un Representante De Cristo En Su Reino Y No Voy A Permitir Corrupción Por Eso Santiago 1 21 Márquenlo No Lo Busquen Dice Desechando Toda Inmundicia Y Abundancia De Malicia Recibir Con Malsedumbre La Palabra Implantada La Cual Puede Salvar Vuestras Almas Que Hay Que Recibir Alguien Ayuda Por Favor Que Hay Que Recibir La Palabra La Palabra Implantada La Cual Puede Salvar Vuestras Almas Por Eso Tenemos Que Desechar Toda Inmundicia Toda Abundancia De Malicia Ayúdenme Diga Fuera 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 Mi Vida Fuera Bendito El Nombre Del Señor La Escritura Dice Que Adán Era Un Alma Viviente Pero Pero Postel Adán Que Es Nuestro Señor Jesucristo Es Espíritu Vivificante Y Nosotros Amados Hermanos Queremos Estar Conectados En Espíritu Porque Dios Es Espíritu Y Los Que Le Adoran Le Adoran En Espíritu Y En Veldad Amén Déjame Fuerte Aplauso Si Pueden Por eso La Escritura Amados Hermanos Deja Entender Que La Palabra De Dios Es Purificador Y La Palabra De Dios Nos Ayuda En Nuestra Alma Nos Instruye Nosotros No Menosprecia La Palabra Hermanos Que No Lea Algo Y Diga Que Bonito Eso Lo Predicó Mi Pastor Que Significa Para Ti La Palabra De Dios Es Alimento La Palabra De Dios Es Purificadora La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Constante Que Toda Espada De Los Filos Y Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyunturas Y Los Tuétanos Y Dicierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Esto Es lo Que Hace La Palabra De Quebranta Si Es Que Tú Le Pones Atención La Fe Viene Por Medio De El O Y O O O O O O La Palabra De Dios Que Sabe De Mi Boca La Palabra De Dios Bendito El Nombre Del Señor Por Eso Amados Hermanos Cuantos Amamos Al Señor Amarás A Jehová Tu Dios De Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas El Alma Una 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 Alma Mía Alaba Jehová Que obligar Esta Alma Porque El Alma El Centro De Emociones Tú La Puedes Controlar No Dejes Que Tus Emociones Te Controlen A Ti Porque Una 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 Cuantos Hemos Llegado A La Iglesia No Levanta La Mata Y Acabamos De Argumentar Con La Esposa O La Esposa Cualquier Parecido Es Pura Castor De Truya Y Los Hivos Con Los Para Que Llegar A La Iglesia Porque Voy Alma Mía Alaba A Jehová No No Importa La No Importa La Importa La Disposición De Tu Corazón Y Guardar Tu Corazón Y Guardar Tu Alma Por Eso Digan Conmigo Amaré A Mi Dios Con Todo Mi Corazón Con Toda Mi Alma Y Con Todas Mis Fuerzas ahora el alma cuando está corrupto es infiel y Dios quiere fidelidad, digan conmigo Dios quiere fidelidad porque no puede haber división o almas adúlteras dice la escritura no sabéis que la amistad del mundo es en amistad con Dios cualquiera sea amigos perdón lo voy a leer otra vez o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es en amistad con Dios cualquier ser amigo del mundo o cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios tú y yo no somos de este mundo vivimos aquí pero no nos corresponde nos corresponde la nueva Jerusalén nos corresponde gloria nos corresponde amado hermano contemplar la gloria del Señor nos corresponde alabar con coros angelicales como será la música en el cielo yo creo que si la escritura menciona que cuando edificaron el templo de Salomón mi mente no me hace infiel tenían 120 trompetistas yo dije una vez yo toqué con dos otros trompetistas en un retiro de jóvenes porque el son el mismo son saliendo de tres trompetas estaban unidos y era potente cuanto más amado hermano 120 y cuanto más los trompeteros angelicales que el Señor tiene y no es para lastimar tu oído es para exaltar el nombre del Señor alábalos y puede alma mía de la lluvia alma mía de la lluvia por eso amados hermanos quiero leer dos porciones más de la escritura ya que esta tarde estamos aprendiendo que el Señor lo que quiere antes de sanarte es que tu alma esté limpia que tu alma esté bien delante de Dios porque si está bien vas a poder conectarte en espíritu ¿cuánto están comprendiendo el mensaje? ¿Quieres ir a casa? espero que no por lo menos déjame terminar benito el nombre del Señor vayan conmigo al Salmo 103 y vamos a leer esta porción de la escritura y luego les invito a Mateo 7 y luego vamos a ministrar espero que los hermanos que están en Facebook Live estén gozando de la palabra que cada uno de ustedes estén gozando aprendiendo que Dios se vuelve para siempre en su misericordia quiero leer esta porción Salmo 103 porque esta tarde vamos todos preocuparnos y poner de nuestra parte de guardar nuestra alma ¿me? Amén dice aquí bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre ¿cuánto pueden bendecir en nombre del Señor de esta hora? alabanzas alabanzas al Cordero de Dios bendice alma mía a Jehová y mira esto y no olvide ninguno de sus beneficios porque muchos como que somos olvidadizos olvidamos cuando Dios nos ayudó olvidamos cuando clamamos a Él y Él respondió y en el momento estamos contentos y a los días nos olvidan estamos como el pueblo de Israel que salieron de cruzaron el mar rojo y nada más tres días después de pasar el mar rojo y como que se le olvidaron que la mano de Dios estaba sobre ellos y tiene no tenemos que comer para que llegamos acá allá en Egipcio comíamos por lo menos y acá hemos llegado en el cielo Moisés y tres días estaban estamos libres por eso hermano esto no se trata de emoción por eso tú tienes que controlar tu alma porque muchos vivimos de emoción y emoción estamos amando en alguna semana que queremos bajar aquí y otra semana nos desaparecemos ay por favor no toques ese tema yo hablo con tenura hablo de forma de no hacer nadie sentir mal sino confrontar tu alma cómo está tu alma cómo está tu proceder qué tiene en contra de tu hermano qué tiene en contra de tu amigo qué tiene en contra de tu esposo qué tiene en contra de tu esposa hijos jóvenes espero que no hagan ni hablan mal de sus padres la vida les enseña hijos honra a tu madre a tu padre para que tus días sean alargados no le dé lugar a los pensamientos corruptos que te da la sociedad cuando dicen amén a eso por eso amados hermanos eres quien perdona todas tus iniquidades él es el que sana todas tus dolencias él te puede sanar restaurar dar buena vida nueva oportunidad él es el que rescata del hoyo tu vida cuántos aquí han caído en un hoyo no estoy hablando de un hoyo literal estoy hablando de que tú llegas un hoyo te cae y tú dices caramba cómo salgo de esto cómo no lo vi cuando siempre has visto una voz enderezca tu camino alerta 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 pon vista en el maestro presta oído al que el digno de prestar oído él te guiará a sendas de justicia él te guiará a campos verdes que saciarán tu alma él te guiará a las aguas que te pueden satisfacer no olvidemos él es el que te corona de favores y misericordias él es el que sacia de bienes tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila mira esto hermano yo necesito eso siempre digo antes era pollito ahora me siento pollo frito quiero estar rejuvenecido quiero que él sale de cuerpo yo veo algunos videos de mi ahora y yo digo que pasó yo me pregunto a donde estaba ese patojo galán a donde está y miro el cuerpo y eso a veces lo siento me cuesta doblar mi rodilla y cuanta cosa que hay tal vez por la edad entrado a la segunda edad pero yo le digo tú sabes que pueda o no pueda te alabaré con todo lo que soy con todo mi alma y con todo mi corazón porque una cosa si se yo que llega un día de que este cuerpo que es mortal este cuerpo que es corruptible llegaré a la inmortalidad y llegaré amado hermano a poder estar en un estado de glorificación tal y como el postre la da con esto voy terminando Mateos 7 21 denle fuerte aplauso pueblo los que están en facebook también denle fuerte aplauso y aquí dice 7 21 no todo lo que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y yo les estoy mostrando lo que tenemos que guardar nuestra alma muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apautaos de mí hacedores de maldad porque no lo hicieron para agradar a Dios lo hicieron para propia fama y una vez más hermano la humildad es clave verdad la humildad es importante cualquiera pues pongámoslo después voy a pedirle en la mano Roy por favor denme un fondo por favor y que me lo bendiga cualquiera pues que me oye estas palabras la palabra de Dios verdad la palabra que oyó el paralítico y las hace les compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y usted sabe la historia si tu edificas sobre la roca la casa del señor guardando tu alma llegarán los tormentos de la vida porque van a llegar pero vas a permanecer porque permanece para siempre en la palabra de Dios yo extiendo mi mano y voy a hacer una oración y luego voy a pedir a Dios que trata con nuestra alma y luego vamos a hacer una oración por sanidad divina y si tu tienes fe la mano de Dios no se ha cortado señal extienda mi mano sobre este pueblo levanta sus manos y puedo cada hermano cada hermana que esta en este lugar te amamos y señor en esta hora como ministro como ángel en esta casa yo extiendo mi mano sobre este pueblo este rebaño sobre cada uno de mis hermanos y yo ruego padre que seas tú que les inquiete poder poner por obra tu palabra y que ellos pueden guardar su alma que ellos sepan que sus oídos y sus ojos no son basureros del enemigo y que ellos solo van a recibir tu palabra señor si es que hay algún parásis si es que hay algún estorbo si es que hay algún impedimento la sangre de Cristo tiene poder y Cristo rompe las cadenas sea libre este pueblo para adorarte libre este pueblo para exaltar tu nombre libre este pueblo para poder levantar manos santas una señal para mi y no lo estoy señalando cuando tú levantas tu mano aunque no tengas fuerzas como hemos ministrado algo comienza a suceder pero si tú no levantas tu mano es una señal para mi que tiene atado tu alma si tú no levantas tu mano y no te toques brillando porque tú tienes que nacer de parte de Dios en esta hora yo ruego el Espíritu de Dios toque tu corazón que el Espíritu de Dios ahora comienza a obrar en tu alma comienza usted a analizar cómo está delante de Dios una vez más la escritura dice claramente claramente amado hermano amados hermanos dice claramente voy a leer vivo yo dice Jehová el Señor que nunca más tendréis porque usar este refrán en Israel he aquí todas las almas son mías tú no eres dueño de sí mismo Dios es el dueño de tu alma como el alma del padre así el alma del hijo es mía y el alma que pecara esa morirá pero en esta tarde hemos recibido el que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo el que te liberta el que te sana el que te ama por eso amados hermanos en esta hora sea libre nuestra alma una vez más el nefesh el sushir el centro de emociones que podamos gobernar nuestras emociones que cuando se quiere apoderar la tristeza mandamos volar la tristeza que cuando se quiere apoderar sentimientos de ira de rincón de amalgura mandamos volar tales somos un pueblo diferente lavado por la sangre de Cristo que historia más linda hemos visto esta noche en esta hora antes de ministrar sanidad presente su familia usted es uno de los cuatro que levantó el paralítico uno de los cuatro que no se dejaron vencer uno de los cuatro que procuraron llegar delante de la presencia del maestro Padre en el nombre de Jesús mis hermanos ahora presentan sus familiares presentan sus amigos presentan a personas que ellos aman y con persistencia están subiendo al techo porque saben que pronto descenderán a las personas de las cuales estamos orando descenderán delante de la presencia del Señor y el Señor les dirá tus pecados son perdonados y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para sanar sea sano y libre de cualquier parálisis que podría tener Padre en mí no hay absolutamente ningún poder para sanar a los que están delante de mí pero en esta hora como ha dicho mi hermano Eric tomo el atrevimiento y te ruego que en esta hora tú me usas como canal de bendición para que los que necesitan un toque de sanidad lo reciben en esta hora yo voy a pedir estoy haciendo osado estoy tomando atrevimiento pero en fe si tú tienes impedimiento estorbo fastidio de salud en esta hora porque ya ahora por tu alma y ahora que Dios te dé más esta tarde y que tú recibas tu milagro yo voy a pedir vengan acá al frente por primera vez hemos tenido ya varios servicios y no se ha hecho un llamado al altar pero yo hago el llamado al altar si es que tú quieres sanidad si es que tú quieres fortalecimiento si es que tú quieres y anhela cambios en tu vida muchos de ustedes que me están oyendo están peleando contra el mismo infierno en esta hora el Señor está diciendo pase la mano mía no se ha cortado pase yo te puedo levantar pase pase voy a pedir hermano voy a pedir hermano José Luis donde está mi hermano Sergio está verdad yo poco lo digo hermano Sergio me bendigo me va a ayudar a ministrar pero voy a hablar por ti antes siento que me ayuden a orar porque hay mucho pueblo esto no se trata del pastor Luis ok no me miren a mí ok I'm nobody esto se trata del poder de Dios esto se trata de tener fe esto se trata de recibir tu milagro padre hija manso presento a tu hijo padre yo ruego en el nombre de Jesús todo impedimiento todo pastillo todo estorbo todo lo que ha causado dolor señor en esta hora en esta hora señor declaramos que salga fuera y que mi hermano sea sano por el poder de tu palabra en esta hora señor reciba reciba un toque de dignidad reciba un toque de sanidad sobre tu vida en nombre de Jesús de la salud de la salud de la salud y que mi hermano conoce su proceder su necesidad y conforme su riqueza de gloria y la bendigo padre señor toque su cuerpo toque su cuerpo todo en esta hora se ha consumido para la gloria de tu nombre en nombre de Jesús de la salud padre mi hermano mi amigo mi hermano Miguel padre que conoce su cuerpo su necesidad en esta hora padre declarado sano él es sano pero el poder de esta palabra síbalo síbalo tu rey padre sanidad sobre su vida sobre su vida señor nombre Jesús señor por favor por favor pon tu mano sobre tu rodilla pon tu mano sobre tu rodilla y cabrán sobre tu rodilla señor en esta hora lo arrodilla que tu seas padre en esta hora fortaleciendo quitando todo estorbo todo todo impedimento todo lo que le quieras rogar de mi boda de su vida el fuego de tu espíritu ahora tócala que sea restaurada que ella puede avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret así va lo mismo así va así va el paso y la beso de tu voz abre Nuevas fuerzas, alma restaurada, un toque del Espíritu Santo, piensa en aquello que te ha dado a muerto. Pero aquí dice el Señor, revive, revive, en esta hora, nuevas fuerzas, sanidad en tu alma, sanidad en tu pensado, sanidad en tu interior. Señor, así va, lo lleno, así va, el nombre de su divasión, el nombre de su divasión. 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 Gracias. 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 Salve el lobo. Siga el lobo. Hoy vamos a Catarabaza. Hoy vamos a Catarabaza. Te adoramos, Señor. Le va a querer. Vamos a Catarabaza. Catarabaza de sierva. Reza Catarabaza. Esta es tu sierva. Es un canal de bendición. Esta es tu sierva, Señor. Ella le ha ramado lágrimas. Lágrimas de dolor. Lágrimas de su alma. Hacia sus hijos. Solo es a su alrededor. Ella te va a agradar. Pero ella es un calgador también. Ella calga. Ella va a vivir para ti. El parálisis de muchos de los que están alrededor de ella. Pero está subiendo el techo. Está subiendo el techo. Y pronto llegarán a mi presencia. Y la mano mía no se ha cortado. Y tú verás. Tus esfuerzos. Tus empeños. Serán cumplidas. Recibalo. Salida. Fuerza sobre tu vida. Recibalo. Cambia, 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 cambia. Transformado por el poder de tu espíritu. Cambia, 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 cambia. Quita corazón. Quita corazón de piedra con corazón de carne. Recibalo. Precisa. 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 en su corazón no habrá nada que lo va a estomar no habrá nada, ni nadie, ni palabras, ni hechos que lo va a detener porque tú cumplirás tu propósito, mi hermano así que Padre, lo que tú verás que sea usado para la gloria de tu nombre todos sus dones, habilidades, talentos que sean manifiestos para la gloria de tu nombre bendito Padre, de gracia a tu mirado y de gracia y todo recibas el nombre de Jesús de Dios fuerzas, fuerzas, fuerzas para ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vaya a trabajar sobre todo si eres para mí instrumento escogido que aunque tú piensas que está escondida ha sido mi propósito pero llega el día llega la hora, se aproxima en la cual manifestará mi poder en tu vida y hablará mi palabra inspirada proféticamente será instrumento para mi pueblo hablará palabras edificadoras, consoladoras exhortadoras a mi pueblo porque así lo ha dicho el Señor que alimentar la gracia y todo en la cual manifestaría ¡Gracias! 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 A chover, el hombre más fuerte al cielo Y a chover, a chover, el hombre más fuerte al cielo Y a chover, a chover A chover, el hombre más fuerte al cielo Y a chover, el hombre más fuerte al cielo Y a chover, a chover, el hombre más fuerte al cielo ¡Gracias por ver el video! 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 misericordia el que se hace también en tu boca de modo que te obedezcas todo el que respira alabra y alabra fuerte aplauso extiende su mano hermanos ya nos vamos permíteme orar hermano para el que no ha tenido un encuentro con Dios pasan por ahí y dicen que esto es tan loco we be crazy people oh pero no estamos locos estamos seguros de lo que hacemos estamos seguros que Dios que sirvimos es real aleluya si hay alguien que quiere recibir a Cristo después de esto a recibirlo como único y suficiente salvador es la hora apropiada si hay alguien que quiere reconciliarse con el Dios de la gloria es decir ponerse de acuerdo es la hora apropiada no hay corazón de piedra que Dios no puede quebrantar y el puede transformar y quebrantar y enseñar levanta las manos permíteme orar a favor de este pueblo we love you Lord te amamos estamos convencidos que tú nos has visitado en esta tarde tal vez no te vimos pero definitivamente se sentimos nos ha hablado y no queremos desparramar esta palabra padre yo extiendo mi mano para que la palabra que ha sido ministrada queda cimentada en cada fibra del corazón de cada persona de este lugar te ruego padre comprensión entendimiento de tu palabra sobre este pueblo que seamos un pueblo nutrido en tu buena palabra hemos visto el día de hoy que tu palabra liberta y tu palabra sabe nuestra alma decir que señor gracias porque tú has operado señor bendigo cada hermano que entró por estas puertas bendigo cada familia que esta familia sea prosperado por tu palabra señor a los hermanos que por equis razón no pudieron llegar también la bendición tuya sobre sus vidas y rogamos padre que unánimamente unánime significa un alma que estemos en el mismo sentir de adorarte de exaltar tu nombre de querer aprender más de tu palabra y retener tu palabra no dejarla caer en la tierra sino poder almacenar tu palabra vivir tu palabra y compartir tu palabra así que señor extiende mi mano sobre este pueblo señor tú eres Jehová nuestro pastor y nada nos faltará tú nos darás el pan de cada día el sostenimiento las fuerzas la sabiduría gracias te damos señor arrancamos esta nueva semana bajo tu bendición tú conoces el proceder de cada hermano y cada hermana en este lugar fuerza y fortaleza la mano tuya la protección tuya y permite padre que a donde quiera que vayamos seamos luz en medio de un mundo de tinieblas que nuestra alma sea libre para adorarte en todo lugar así que señor gracias porque arrancamos esta nueva semana bajo la bendición tuya gracias te damos y permite que cada vez que podamos hablar de ti y nos dé tu unción con la comprensión de tu palabra para poder compartir de lo que gracias hemos recibido y darle gracias we love you jesus 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 amen amen y amen and you know what maranatha kristo viene pronto oh ah y faz lo que que mal Gracias.